¿Tú crees que los artistas seculares o cristianos le tienen miedo a la palabra hipo? Mira y dale play eso ahí. Yeah, uh, vamos a tener que explicarle, yeah, porque es que nosotros le tenemos amor a esto, muy fácil. No hay manera de no tenerle amor a esto, salvo mi vida y creo de mí un nuevo concepto. Sin necesidad de ser alguien perfecto, solo quiero seguir las huellas del maestro, yo. No hay manera de no tenerle amor a esto, aunque lo que haga te puede sonar opuesto, haciendo algo diferente al resto. No estoy en gente, estoy en seguir las huellas del maestro. Suéltame en banda, es lo que la banda hace su entrada, querían lluvias de barra y aquí les trajo una cascada. Cada letra tiene la presencia de Dios imprendada, granada pa' las gradas, sepan que sin Dios yo soy nada. Nací en el 93 conmigo, el propósito en el Cora, desde esa hora fue el crecimiento del MC que escuchas ahora. Con mi lápiz sin demora, en mi paraíso like more, ahora me dicen que hago bullying por la letra abusadora. Que se manda, con la esperanza que te manda, a decir con seguridad, el paralítico levántate y anda. Sin mucho rabacanda, ni el pasado y su demanda, él quiere hacer la obra de arte de colores nuevos en tu canvas. Me enamoré del rap con rimas de alto calibre, entendí quién soy yo sin importar lo que otro dice. Pero hay algo más grande que me libertó y me dio luz, el hip hop me hizo libre, pero me salvó Jesús. ¿No me entiendes? No hay manera de no tenerle amor a esto, salvo mi vida y creo de mí un nuevo concepto. Sin necesidad de ser alguien perfecto, solo quiero seguir las huellas del maestro y yo. No hay manera de no tenerle amor a esto, aunque lo que haga te puede sonar opuesto. Haciendo algo diferente al resto, no estoy en gente, estoy en seguir la huella y el maestro. Me empezó como un juego y desde luego no era el plan, pues no vi como el hobby de ayer hoy me diera el pan. Aquello que se convirtió en terapia y sentimiento y son los cimientos del conocimiento que me da alimento. Pues Cristo me salvó y el rap me ayuda a contarlo, esto es lo que vivo desde que logré encontrarlo. No imaginaba el camino que Dios me preparaba hasta que en 2013 viajé primera vez a Guatemala. El que pasó la excusa, el mensaje, la razón, la espiritualidad y cotidianidad. La emoción de mi primer concierto en solitario, la emoción de mi primera gira y mi primer avión. Hoy voy como un camión sin freno, siendo el mejor, aunque no es que me considere tan bueno. Hoy creo en la siembra y la cosecha, nunca el karma, porque Cristo me salvó, el hip hop solo es un arma. No hay manera de no tenerle amor a esto, salvó mi vida y creó de mí un nuevo concepto. Sin necesidad de ser alguien perfecto, solo quiero seguir las huellas del maestro. No hay manera de no tenerle amor a esto, aunque lo que hagas te pueda sonar opuesto. Haciendo algo diferente al resto, no estoy en mente, estoy en seguir las huellas del maestro. Yo creo que sí, man. Yo creo que sí, por el hecho de que ellos piensan que el hip hop te limita. Porque bro, cuando tú conoces a Jesús, tú eres el hombre más libre de este mundo. Pues literal loco, Jesús cree el hip hop.